tu palabra es santorcha de mis pasos y luz de mi camino muy buenas tardes queridos hermanos dios todopoderoso les bendiga agradecido con él por poder compartir con ustedes en este espacio de meditación a través de una nueva palabra viva y iniciamos este mes de la biblia dispuestos a aprender y escuchar de esas sagradas escrituras que día con día el señor nos regala y que le podamos dar esa importancia y ponerla en práctica en nuestra vida y el día de hoy no estoy sola sino que me acompaña mi querido hermano josé luis parada muy buenas tardes hermano cómo está hermana vivian buenas tardes un placer una bendición una dicha poder compartir con usted y con todas aquellas personas que nos están viendo a través de los diferentes medios de las plataformas digitales un placer así mi hermano también un placer poder compartir con usted y con cada uno de nuestros hermanos que se están uniendo a esta transmisión a través de las diferentes plataformas digitales como lo mencionaba mi hermano josé luis por facebook por youtube nos pueden ubicar también e invitarles a que puedan compartir este enlace y llegar a ser mucho más en esta familia de palabra viva y el día de hoy el señor nos trae un mensaje muy bonito preparado así que preste mucha atención a lo que el señor hoy le dice por medio del hermano que ha sido instruido por el espíritu santo y es por eso que le invito que ahí donde está mi hermano este espacio no solamente es para escuchar sino que también para orar es por eso que le invito que entre en esa actitud de oración con el señor y pueda implorarle el espíritu santo que pueda llegar a morar a sus corazones entonces le invito a que puede entregar todas sus necesidades todo aquello que le le turba para no poder escuchar la palabra y que se haga dócil a la voz del señor entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a aclamar la presencia a ese espíritu espíritu santo y venimos ante ti reconociéndote como nuestro señor y salvador sabiendo de que tú das la inteligencia el discernimiento que eres tú esa luz que ilumina nuestros pasos y es por eso que venimos ante ti reconociéndote señor que seas tú derramándote en este espacio te entrego la vida de todos aquellos hermanos que se están conectando con nosotros a través de las diferentes plataformas de igual manera te entrego la vida a nuestro hermano José Luis para que seas tú que le des palabras que le ilumine el señor y que pueda dar esta palabra frutos y frutos en abundancia para tu rey todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén amén quedamos con usted hermano José Luis muchas gracias hermana Vivian un placer como les decía al principio poder compartir con ustedes esta oportunidad que Dios nos da hoy continuamos hablando de lo que es la Biblia y el tema de hoy se llama lo que no es la Biblia repito el tema de hoy lo que no es la Biblia en este mes que celebramos el mes de la Biblia el mes de la patria Dios nos sigue dando la oportunidad de poder compartir sobre su palabra una palabra que es viva que es eficaz una palabra que fortalece nuestras vidas espirituales nuestras vidas emocionales nuestras vidas familiares y hablaremos de este tema lo que no es la Biblia porque de repente muchas personas pueden creer lo que es la Biblia y no es así hoy vamos a despejar unas cuantas dudas de lo que no es la Biblia la Biblia dice que la Biblia no es un libro nunca lo pretendió ser en lo más profundo de su esencia encontramos una persona que habla y se comunica la Biblia es una persona y es una relación personal entre Dios nuestro creador y el ser humano eso es la Biblia en ningún momento pretendió ser un libro pero así se conoce el Evangelio según San Juan en el capítulo 1 versículos 1 2 y 14 restan de la siguiente manera que lo vamos a leer el Evangelio según San Juan en el capítulo 1 versículos 1 y 2 y nos saltamos al 14 que restan de la siguiente manera en el principio era el verbo la palabra y el verbo estaba ante Dios y el verbo era Dios él estaba ante Dios en el principio y dice el versículo 14 y el verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús eso es la palabra de Dios eso es la Biblia es un encuentro personal de escucha de atención entre nuestro Dios creador con el ser humano con usted que está ahí viendo y escuchando este mensaje para eso es la palabra de Dios la palabra está en él la palabra es él y él puso su morada entre nosotros en el principio la palabra estaba con Dios pero llegado a los tiempos la palabra se hizo carne y puso su tienda entre nosotros habitó entre nosotros habita debe habitar con nosotros la Biblia es una palabra viva de Dios hecha escritura recuerdo que me decía una vez un amigo cómo se empezó a escribir la palabra cuando Moisés subió al monte y el Señor la escribió en piedra después lo escribieron en papel en pergaminos ahora la gente usa las famosas tables todo lo que es tecnología y aquí andamos la palabra de Dios ahí la puede andar usted que es ese contacto es esa unión entre nuestro padre creador ya ve y el ser humano la humanidad entera no es exclusiva para ciertas personas y la Biblia déjeme decirle que no es un libro de edificación moral tremendo mensaje tremenda enseñanza para conocer una persona es necesario desprenderse de los prejuicios que se tengan hacia ella escuchen bien para poder conocer una persona usted y yo debemos despojarnos de esos prejuicios que tenemos porque para conocerla de la mejor manera de la misma forma nosotros debemos aprender a conocer la palabra de Dios quien lea la Biblia con el ánimo de encontrar solamente relatos edificantes y superhéroes modelos de moral se llevará a una decepción grande la Biblia es un reflejo de la realidad humana donde se manifiesta tanto la grandeza del hombre como la misericordia la pobreza del mismo ser humano escucha bien que tremendo cuántas personas quieren buscar en la Biblia algo que los edifique de manera moral para poder tener ejemplos en su vida la Biblia no es una norma de moralidad quien tome a los personajes bíblicos para normar su conducta y su moral se encontrará sumamente confundido cuando descubra que aquellos a quienes juzgaba como ejemplo de vida espiritual o pilares de la historia de la salvación mienten, matan y se escandalizan porque queremos como quien dice buscar la excusa perfecta para poder decir yo me parezco a este del antiguo testamento, del nuevo testamento para poder adaptarnos a nuestra vida y no se trata de eso la Biblia no es un libro científico tampoco no es legítimo obligar a la Biblia que nos enseñe todas las verdades de los campos, de la cultura y de la ciencia no es una enciclopedia de todas las ciencias, escuche bien sino que contiene el libro de la ciencia es el libro de la vida dicen los mismos evangelios cielo y tierra pasarán mas la palabra de Dios no pasará cuántas personas viven confundidas cuántas personas creen que la Biblia es para lucrarse la Biblia no es para eso la Biblia no es un recetario médico tampoco no lo es la Biblia es el contacto e intimidad entre el ser humano y su creador es escuchar a Dios escuche bien lo que es la palabra es escuchar a Dios es que usted hable con Dios a través de la misma palabra por eso lo dice el evangelista según San Juan en el principio la palabra siempre ha existido y esa palabra es la que nos mantiene vivos nos mantiene firmes llenos de esperanza, llenos de amor en medio de una situación X que podamos estar enfrentando en nuestras vidas a nivel emocional, a nivel espiritual debemos llenarnos de esta palabra que nos ayuda, que nos fortalece a seguir adelante debemos tener bien claro lo que es la Biblia y lo que no es la Biblia y algo importante la Biblia no es para lucrarse la palabra de Dios no es para lucrarse económicamente la palabra de Dios es para llevar esperanza para llevar salvación para anunciar la buena nueva del reino para anunciar que Cristo está con su pueblo que Cristo ama a su iglesia que nuestro Padre Eterno y Abbé ama a su pueblo no es para lucrarse no es para sacarle al más necesitado lo que tiene para decirle que va a tener más la palabra es escuchar a Dios es hablar con Dios y mira algo poderoso escuchar a nuestro Creador a través de la palabra esta palabra que es viva y eficaz una palabra que dicen los evangelios que nunca va a pasar y nosotros debemos de tener bien claro lo que no es la Biblia y me gusta bastante cuando dice que no es un libro científico no es un libro de moralidad de edificación de normas no es un encuentro personal con nuestro Padre Eterno y Abbé es un encuentro personal con Jesucristo su Hijo nuestro Señor la palabra de Dios la Biblia es Dios hablándonos directamente escuchándonos escuche bien que tremendo escuchándonos a través de la palabra fortaleciendo la vida del ser humano para glorificar a nuestro Creador y beneficiarnos a nosotros como pueblo lo dice el evangelista según San Juan y el verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros la palabra se encarna la palabra se vive la palabra se practica a plenitud a tiempo y a distiempo porque la palabra estaba con él Dios es la palabra es el verbo encarnado que nosotros debemos tener en nuestras vidas en nuestras familias en nuestras iglesias y poder ponerla en práctica tener claro que la Biblia es Dios hablándonos y escuchándonos fortaleciendo nuestras vidas emocionales espirituales familiares para poder seguir adelante y eso va a servir para poder glorificar a nuestro Creador a nuestro Padre Eterno Yahvé y beneficiarnos a nosotros como su pueblo como su iglesia como hombres y mujeres que estamos creyendo como les decía la Biblia no es un recetario médico es una vivencia personal de encuentro con Dios escuche bien vivencia personal de encuentro con Dios algo tremendo no es un libro científico es vivencia personal es el llamamiento a vivir nuestra vocación para poder encontrarnos con Dios a través de la palabra de eso se trata de ser escuchados a través de ella es Dios hablando directamente al corazón del ser humano a su mente a su alma y a todo su ser de la mejor manera para poder llegar a un encuentro pleno un encuentro de alegría de gozo y de entusiasmo vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde nos encontramos Padre en el nombre de Jesús te damos gracias porque en esta tarde nos hemos dado cuenta Señor que tu palabra habita en nosotros que tu palabra nos habla que eres tu mismo Señor hablándonos directamente y nosotros escuchándote Señor para poder ser mejores personas mejores seres humanos para poder glorificar tu nombre para poder recibir tu bendición como pueblo como iglesia Señor que tu palabra Señor es un encuentro contigo que las escrituras Señor que las sagradas escrituras Señor es el encuentro contigo es la vivencia que nosotros queremos tener en nuestras vidas y como lo dice el evangelista Señor tu has puesto tu morada en nosotros esa palabra se hizo carne y que verdaderamente habita en medio de nosotros que esta palabra sea la que nos mantenga vivos en medio del dolor en la alegría en la necesidad y en la abundancia Señor y por ello gracias todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús bajo la guía del Espíritu Santo Amén y Amén Amén que bello mensaje donde el Señor nos dice que no nos confundamos a lo que se pretende ser Biblia o lo que muchas han dado el significado de la Biblia como nos mencionaba nuestro hermano José Luis no es una enciclopedia no es un recetario médico no es quizás una guía o un manual para poder vivir sino que es una persona es una comunicación con nuestro Padre y por eso Él siempre ha estado con nosotros desde el principio era la palabra y sigue siendo la palabra entonces que importante el saber de que que bonito encontrar a nuestro Padre Celestial por medio de las Escrituras cuantas veces nos hemos sentido afligidos y el Señor nos habla por medio de una palabra nos levanta en esos momentos de dificultad entonces démosle esa importancia y hablemos con Él por medio de estas Sagradas Escrituras que Él nos ha dejado muchas gracias hermano José Luis por esta palabra y por dejarse instruir por el Señor así es hermana Vivian y decirle a toda la gente que nos ve y que nos escucha que Dios es bueno que Dios está con nosotros y que su palabra es viva y eficaz así es es viva y eficaz y es por eso hermano que también les invitamos a que sigan nuestras transmisiones a través de las diferentes plataformas digitales que les mencionábamos al comienzo Facebook YouTube o por la televisión de Suyapa TV ahí estamos también todos los días a las 3 y media de la tarde entonces para que nos ubiquen por esos medios y sigamos aprendiendo de la palabra del Señor pero también tenemos a una fiel servidora a una madre que nunca nos desampara y que también es una excelente maestra que día con día nos enseña a ser humildes y serviciales como ella y es por eso que juntos le vamos a decir a esa madre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén muchas gracias mis queridos hermanos muchas gracias hermano José Luis y nos vemos en la siguiente transmisión de Palabra Viva que tengan una feliz tarde un abrazo a la distancia hermano un abrazo y nos vemos